A lo mejor el papá es un inútil, es un mono para nada, yo qué sé, pero tiene derecho a saberlo. No se lo dije en su momento y ya no se lo puedo decir. El papá de mi bebé ya está muerto. Ay, Jesús María y José, qué tragedia. ¿Y quién era el susodicho? Juan Carlos Caballero. Doña Eva, son un mal necesario. Pues para los apapachos y para aquelito que les conté. Ay, 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 los hombres... Para ellos el sexo es como un deporte. Ay, para nosotros es algo mucho más intenso. Más profundo. Todo profundo. Qué felicidad tienes. ¿Qué te pasa? Es que nosotras como que involucramos más nuestros sentimientos, ¿no? Ellos son a veces como animales, se satisfacen físicamente y ya. ¿Qué mejor ejemplo que Juan Carlos, caballero? Don Juan más mujeriego de todo México. Ey, ey, muchachas, ey. ¿Qué te pasa? Perdón, necesidad de verdad. Ahora se la regué bien. No, no importa. Lo que pasó entre él y yo es cosa del pasado y... Además ya está muerto. Sí. Sí. O sea que tú también tuviste tus que veres con ese cretino. Ya, ya. Basta de balconearnos tan feo. Mejor vamos a jugar en la botella. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? De frente. Sí, así, doña Eves. Para que salgan los trapitos al sol. No, pero pues ¿para qué? Mejor que cada quien desembuche lo que quiera. A ver, a ver, dale, dale. Por ejemplo, ¿quién creen que me invitó una vez una noche de copas? ¿A quién? Don Adriano. ¡Qué tómalo, chulita! Y por ahí dicen que el jefe es algo así como rápido y furioso. Ya estás como hablando de eso. Una prima de una amiga mía, una conocida, me contó que su marido, hágan de cuenta, en tres minutos hace todo y ya, y se duerme. Ay, la prima de una amiga, ¿cómo no? Y el marido de la prima de una amiga no se llama Fernando Contreras de casualidad. No, no, no. No, no, no. No, pero les digo, esta chava, este, la prima de esta persona, parece que nada más, si bien le va, lo hace, cuando el marido llega hasta las chanclas y luego en la mañana, pues, nada más no. Pues dile a la prima de tu amiga que siente al marido y que se pongan a hablar de sexo. ¿Qué? Sí, ya le dije, ya le dije, pero es que el esposo le dice que eso no se platica. Ay, es un retrógrada. Dijo así directamente, pues, pero sí como que le da a entender. Ay, 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 chula. Qué mal. Pues ese hombre, como los perros y como los políticos, hay que domesticarlo. Y si no entiendes, entonces dile a la amiga de tu prima que se lo haga reperiódicar. ¿Cómo? ¿Es en serio? No se corta. Órale, la sani. Ya me conozco, ahí está más cercanamente. No, 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 yo por eso os digo, la neta, a las viejas hay que traérselas acá cortitas como potrancas. No, la verdad, como yo me traigo a la placa, bien domadita. ¿Para ni es para tanto? Ni la traes domadita, ni hay que tratarlas así, ¿eh? Y tú, mi Renato, ¿qué onda? ¿No hay alguna potranquita que te trae loco, la verdad? No, 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 ahorita. No, no, digo yo, traigo varias, traigo varias. Yo tengo un corazón de cuando niña, para todas las cosas. ¡Vamos, bebé! Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¡Hala, hala! Pero eso dice el dicho, ¿no? Sí, y tú, mi Adriano, ¿qué onda? No, 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 solo por hoy. Ahí está, solo por hoy. Repito, tú, mi Adriano, no hay una vieja acá que te mueve el tapete. ¡La neta! Suéstate, suéstate. Mira, sin presumir, yo sí he tenido varias. Muy bien. Bastantes. Pero en este momento no sé si estoy buscando algo para divertirme o para sentar cabeza. Ya, por fin, no sé. Sí, Adriano, no te preocupes, vas a encontrar una. A estas alturas lo dudo mucho. No seas pesimista, mi Adri. No seas pesimista. Mira, mira, no, no, yo la verdad, por eso, yo digo que a mi placa no la suelto. ¿Ok? O sea, se da acá, de repente, medio rebeldona, pero ojalá que te encuentres una vieja como la mía, mi Adri. O sea, modosita, hacendosa y guapa. La neta, desde el corazón. La neta, no. O sea, a lo mejor me muero solterón. Oh, no seas pesimista. Mira, Sandy, vete a hablar conmigo. Aunque tengo tipo de femme fatal, o sea, de devoradora de hombres, para que me entiendan, pues yo solo tengo un príncipe azul. Ah, caray. ¿Y cómo se llama el interfecto? ¿Cómo es el interfecto? Describe el interfecto, por Dios. Yo le digo de cariño Pinocho. Obvio, porque cuando miente, pues le crece la nariz. Ay, qué susto, me dio una guarrada, qué susto. Ay, ay, ay. Primero se iba a divorciar de su mujer y nada. Y ahora que es libre, pues, me da largas. Ay, típico, así son los hombres, así se las gastan todos los hombres. Son unos cuenteros y mentirosos y... Ay, me chocó. No. Los hombres son unos ingratos, malagradecidos, miotes. Miren que no apreciar a esta princesita como salida de las mil y una noches. ¿Cómo? Ay. Ándale. Sí. Bueno, también habría que incluirle, ¿verdad?, a esta lista de defectos de los hombres, pues que, son ciegos. Son ciegos. O sea que... No me... No me entienden, ¿verdad? O sea, yo que son ciegos porque hay que estar ciegos para no apreciar unos cuerpecitos tan lindos como los que tienen todas ustedes. Claro. Por ejemplo, ustedes tres chicoelas son como las chicas superpoderosas. No me entienden, ¿verdad? O sea, que todos están muy lindas y muy guapas, pues Ay, ¿saben qué? Yo me quedé pensando Que la verdad, nosotras somos como muy románticas Y si creemos en el amor verdadero Yo creo que por eso estoy sin novia Ya parecerá alguno, Lucía No hay que desesperarse Siempre hay un roto para un descocido, ¿a poco no? Bueno, así dicen en mi colonia Sí, yo ya lo estoy dudando Es que yo ya siento así como que se me fue el tren Como que me voy a quedar sola, amargada Y para vestir santos Ay, no, no digas eso, Lucía Mira, cuando venga el indicado te vas a dar cuenta Creen a mí, te lo digo por experiencia Y porque soy la más veterana de todas ustedes Por poquito, pero soy Busque Sancharvela, oiga, doña Eva Porque yo sí sueño, mira, así con Con casarme y tener hijos y una familia Así como Marcela, así como tú Yo le digo a Lucía que no se desespere Que tenga paciencia Que el hombre que tenga que llegar, llegará Cuando deba de ser Pero es que aquí mi amiga es como aceleradita Ay, no es cierto No es, no Sí, sí es cierto Ya hablamos todas, ¿verdad? Pero, ¿quién no ha hablado? A ver, Helenita, no se haga Cuéntanos, ¿verdad? ¿Está en algún pretendiente? ¿Alguien en puerta? Ándele, ábrase con sus amigas Que nos cuente Que nos cuente Que nos cuente Ay, no me eche ojos de águila Yo sí tuve dos experiencias muy dolorosas Pero trato de sacar el lado bueno Y ver lo positivo No me puedo quejar de Mario Que fue el primero Porque él me dejó lo más maravilloso Que tengo en mi vida Que es mi hijo, Lalito Eso es verdad, ¿eh? Ese muqui es un regalo de Dios Les prometo Ay, yo la felicito mucho, Elena Porque yo creo que muchas en su caso Hubieran dudado Y tal vez hubieran preferido abortar O así Ay, pues sí Bueno, finalmente esa es una decisión De cada mujer Y las circunstancias de las que vive Y pues yo no soy nadie para juzgarla, ¿no? No, 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 yo tampoco Yo tampoco Pero yo que tengo dos hijos Y que los quiero tanto No me imagino haciendo algo así Ay, no, yo tampoco Ay, yo estaría feliz Con una docena de chamacas Una docena Fuerte, chula Yo ni de relajo Desgraciaría mi cuerpazo Por un bodoque Ay, ¿a poco si te embarazaras Lo abortarías? Pues no sé, chula En todo caso Depende de quién sea el papá Ay, es que es muy difícil, ¿no? Y pues ahí está el punto también Porque en todo caso Tendría que ser una decisión de dos, ¿no? Del papá y de la mamá Yo creo que es una situación muy difícil Y solamente quien haya pasado por ello Puede hablar de eso Yo por suerte no he tenido que recurrir a eso Sé cómo cuidarme Y a estas alturas La que no sabe cuidarse Perdón, pero es una bruta ¿Qué bruta? Es una babosa, hombre Sí, es verdad Así que ninguna lo ha hecho No Pues yo sí Hace tiempo Y fue una de las experiencias más difíciles de mi vida Ay, válgame, santita No me imagino ¿Y qué dijo el papá de la criatura? Nunca lo supo ¿Y no crees que merece saberlo? A lo mejor el papá es un inútil Su mono para nada Yo qué sé Pero tiene derecho a saberlo No se lo dije en su momento Y ya no se lo puedo decir El papá de mi bebé ya está muerto Ay, Jesús María y José Qué tragedia ¿Y quién era el susodicho? Juan Carlos Caballero Juan Carlos Caballero ¡Gracias!